Zosobra Music Inc, Ulva Music Studio, Infielfil Tírense si se van a tirar, búquense si se van a buscar Pero a mí no me jodan, que yo en la calle ando a toa Tírense si se van a tirar, búquense si se van a buscar Pero a mí no me jodan, que yo en la calle ando a toa En el bloque yo nací, en el bloque me crié Con un saco guaremate que me tiene mala fe Fue de no creer ni en ellos mismos Por culpa de la envidia ahora viven del egoísmo No me llamen pa' pedir disculpas, no me llamen pa' pedir perdón Que mi teléfono hace tiempo que lo bote la compañía, me lo cortó A mí no me hablen de gente, de gente que en la calle ni que me llevan a mí Y cuando lo veo en la calle parado de frente lo que tienen es odio pa' mí Soy yo contra el mundo entero, contra el mundo entero, solo soy yo Otro flow que le muestro diferente porque solo diferente lo hago Yo no dependo de nadie pa' pegarme, yo no me reguindo de estar en tu ajeno Pero nunca pierdo la fe que de maldito ras solo seré el dueño Yo sé que le duele verme, que le duele verme, que me superé Que llegué a nivel donde sé que solo la nube me puede impedir Tírense si se van a tirar, búsquense si se van a buscar Pero a mí no me jodan, que yo en la calle ando a toa Tírense si se van a tirar, búsquense si se van a buscar Pero a mí no me jodan, que yo en la calle ando a toa Andrea Minaya no controles, eso es Zulva Music Studio La humildad suma, no reza De Stenze, el alma letal G.N.C la cinta urbana Fiel a la fama De Big Black fabulo Rubio Friend J la figura, eso se hace con el corazón Piloto La Gárgola Los Juniors Sosobra Music Inc Bloque H DJ Honklo Optimo Record